Para realizar la solicitud de admisión en las enseñanzas de bachillerato del Instituto de Enseñanzas a Distancias de Andalucía, debéis escribir en primer lugar en vuestro navegador la siguiente URL. Que sería la Secretaría Virtual que la Consejería de Educación ha puesto a vuestra disposición para realizar este tipo de trámites. En esta tabla que ahora aquí os presento, podréis ver las diferentes enseñanzas que imparte el Instituto de Enseñanzas a Distancias de Andalucía. En nuestro caso, nos dirigiremos a la fila, que ahora aquí os marco, para la admisión a bachillerato para personas adultas. Hazréis clic en este botón de aquí para acceder con Login y poder realizar de forma telemática todos los trámites. Hacemos clic en él y nos dirigirá a esta otra página en la que podremos introducir nuestro correo electrónico y contraseña para acceder en el caso de que hayamos hecho nuestro registro. Si aún no nos hemos registrado en la Secretaría Virtual, lo primero que deberíamos hacer es registrarnos. Con lo cual, haremos clic en el botón, en la pregunta en este caso, donde pone ¿No estás registrado? Haced clic y os saldrá un formulario con una serie de campos a rellenar. ¿Veis cómo en alguno de los campos os aparece un asterisco? En el NIF, nombre, primer apellido, correo electrónico y contraseña. Eso significa que estos campos son obligatorios a rellenar. A lo largo de la solicitud de admisión os aparecerán estos asteriscos. No olvidar que aparecen para recordaros que son campos a rellenar de forma obligatoria. Como podéis observar, cuando leéis segundo apellido, en este campo no aparece el asterisco, lo cual nos está diciendo que no es un campo obligatorio a rellenar. Procederemos pues al relleno de estos campos. Para el relleno de estos campos, tenéis que intentar ser muy precisos en ello y no cometer errores. Si yo escribo un NIF sin una letra o que le falta un número, directamente ya me va a decir la secretaría virtual que el NIF es no válido. De la misma manera, si dejo campos en blanco, me va a decir que esos campos, en este caso por ejemplo, el campo nombre es requerido, puesto que tiene asterisco, y me lo pone en rojo para avisarme que no me lo puedo dejar en blanco. Igual ocurre al dejarme en blanco el primer apellido, el email y la contraseña. Por tanto, tened cuidado en el relleno de estos campos e intentad hacerlos lo mejor posible, puesto que además estos campos luego van a salir en vuestra hoja de solicitud. Aquí tenemos ya todos los campos rellenos. Una vez que lo tengáis todo, hacéis clic en el botón enviar y os saldrá esta ventana en la que podréis leer que el usuario ha sido registrado con éxito. Haréis clic en el botón volver y automáticamente volveréis a la bajón principal, a la secretaría virtual desde la que habíamos partido. Ahora es cuando tendremos que hacer nuestra solicitud de admisión. Vamos a ir a la fila destinada a la admisión de bacherato para personas adultas, que es esta de aquí, y haremos clic en el botón de acceso con login. Se nos abrirá esta nueva pantalla en la que introduciremos nuestro correo electrónico con el que nos dimos de alta y la contraseña que habíamos puesto. Haremos clic en el botón acceder y automáticamente nos aparecerá ya nuestra hoja de solicitud con una serie de campos ya rellenos que habíamos rellenado cuando intentamos hacer el registro en la secretaría. El primer apellido, el segundo y el nombre aparecen ya. De hecho, si intentamos borrar esos nombres, nos estará diciendo que no es posible. Intentéis escribir sobre él y no podéis hacerlo. De acuerdo, es por tanto que antes os avisamos que era importante hacer correctamente el proceso de registro. Procederemos ahora a rellenar los campos con asterisco de esta hoja de solicitud. Primero, introduciremos nuestra provincia de nacimiento. En este desplegable elegiremos la provincia. Posteriormente, el municipio dentro de esa provincia o la localidad. También podremos elegir si vivimos en una calle, en una avenida o en un barrio. Bulevar. Introduciremos el nombre de la calle, el código postal, el número y en el caso de que vivamos en un piso, pues el número del piso, la letra y la escalera. Es importante el teléfono de contacto, puesto que si hay algún error, podremos poneros en contacto con vosotros para poder subsanarlo. Ya tendremos nuestro primer apartado, datos del solicitante, relleno. Pasamos al apartado 2, datos académicos, últimos estudios realizados o que estoy cursando. Es importante seleccionar si el centro en el que yo realicé esos estudios se encuentran dentro de la comunidad andaluza. Si es así, nos saldrá otros campos a rellenar donde podremos introducir el código del centro en el que estuvimos estudiando y cómo se llama. Si está fuera de la comunidad andaluza, simplemente tendremos que rellenar la pantalla que vimos al principio. Y si es dentro de la comunidad andaluza, pero es un curso que no está registrado, pues nos aparece la misma pantalla que fuera de la comunidad andaluza. Si es dentro de la comunidad andaluza como curso no registrado, seleccionaremos el año en el que estudiamos por última vez. Cada uno de estos campos, si elegimos aquí otro curso, nos aparecerá que pongamos qué curso estuvimos haciendo. Las materias que hicimos, el centro docente, cómo se llamaba, y la localidad en la que estaba ese centro. Una vez tenemos rellenados los datos académicos, iremos al apartado de solicita. Ser admitido como alumno de Lieda en las materias de bachillerato de la modalidad que se señala a continuación para el curso 2012-2013, que es este curso que ahora entra. Como estáis viendo, este campo de titulación de acceso o de nota media no es obligatorio. Si tenéis estos datos, es recomendable que los rellenéis. En el campo de bachillerato de modalidad, si hacéis clic sobre el desplegable, veréis las tres modalidades de bachillerato que tenemos en Lieda. Humanidad y ciencias sociales, ciencia y tecnología y artes. Vamos a elegir artes, por ejemplo. Aquí os aparece un aviso en el que nos dice que se debe cursar como máximo tres materias de primero y tres materias de segundo de modalidad. ¿De acuerdo? En las modalidades del bachillerato podéis encontrar hasta cuatro materias. De esas cuatro, solo podéis elegir tres, tanto en primero como en segundo. También hay una llamada en la que os dice que solo podéis solicitar un máximo de ocho materias, siempre que sean anuales, puesto que hay otras asignaturas que son cuatrimestrales. ¿Qué diferencia existe? La anual dura desde septiembre hasta septiembre del año siguiente y las cuatrimestrales solo duran cuatro meses. Es una nueva modalidad que este año se implementa en el centro y que solo tienen algunas asignaturas y que vienen especificadas en un paréntesis situado a la derecha de la asignatura correspondiente. Y ahora lo vamos a ver. En el caso de las cuatrimestrales solo podréis elegir cuatro por cuatrimestre. Solo podréis elegir cuatro. Y si queréis hacer algunas combinando lo que sería la anualidad con la cuatrimestralidad, podéis elegir hasta ocho materias. Todo eso aparece en la orden que podéis encontrar en el portal de Elieda, cuya dirección es esta que aquí os aparece. Y aquí podréis ver todo el proceso de solicitud de admisión. Haciendo clic en leer más, todo esto que os he contado aparece aquí por escrito con información complementaria. Y aquí aparece el botón para descargar la orden. Volvamos de nuevo al registro, a la solicitud. Ya estamos en la solicitud. Habíamos elegido como bacherato de modalidad el de artes. Aquí tenemos las comunes. En primero tenemos estas cuatro. Y en segundo nos aparecen las cuatro obligatorias más una más. Que como antes os he dicho, entre paréntesis nos viene como cuatrimestral. El primer cuatrimestre de historia de la filosofía lo podéis elegir para aquellas personas que vayáis a segundo. Como estáis viendo en primero, como común no hay ninguna asignatura cuatrimestral. Podréis elegir, como hemos dicho, ocho materias de temporalización anual. Por lo tanto, podría elegir para matricularme en primero estas cuatro primeras comunes de primero. Bien, ahora tenemos aquí las asignaturas de modalidad. Las que tenemos en primero y en segundo. Antes os había comentado que había cuatro de modalidad en primero y cuatro en segundo. Pero veis como en primero existe una asignatura de más. Que además aparece aquí de nuevo entre paréntesis como primer cuatrimestre. Y es que el dibujo técnico de primero lo podéis hacer como cuatrimestral, no anual. Esta de aquí arriba sería anual. Antes os hemos comentado que si queréis elegir cuatrimestral y asignaturas cuatrimestrales y asignaturas anuales, como combinadas solo podéis optar a ocho. Podría elegir dibujo técnico como cuatrimestral. Ya voy sumando cinco. Elegiría otras dos más de modalidad. Y me faltaría tan solo una más, que sería la optativa que aparece en este otro rectángulo. En primero, pues elegiría el francés, como aquí viene, como segunda lengua extranjera de forma obligatoria. Aquellas personas que hayan cursado inglés como primer idioma tendrán que tener en su marcado como asignatura común lengua extranjera, inglés, primer idioma. Por lo tanto, como optativa tendrán que tener en su marcado como asignatura común lengua extranjera, inglés, primer idioma. O los cumplo en el año natural del inicio del curso, que además figuro en el padrón de un municipio de Andalucía. Por lo tanto, tengo que adquirir la condición de Andaluz. Y que estoy en posesión de los requisitos certificados académicos para poder acceder a esta modalidad de enseñanza. Estas otras opciones son algunas excepciones para aquellas personas que, comprendidas entre 16 y 18 años, sean trabajadores, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, o sean deportistas de alto nivel. Es una excepción para aquellas personas que tengan menos de 18 años. También el alumnado que cursa bachillerato ordinario solicita materias de modalidad a distancia. Puede haber personas que estén en un bachillerato en un centro presencial y quieran hacer algunas asignaturas a distancia. Tendrían que marcar esta casilla. También puede ser que una persona tiene reconocida la condición de deportista de rendimiento de Andaluzia de alto nivel. Tendría que marcar esta casilla. O tener un grado de discapacidad. Tendría que marcar esta otra casilla. Bien, una vez tenemos relleno ese apartado, pasamos al apartado 5, consentimiento expreso y acreditación de las circunstancias declaradas. En el caso de que demos nuestra autorización para que la consejería pueda acceder a vuestros datos, pues si tengo más de 18 años tendría que adjuntar fotocopia de DNI, pero si quiero autorizar a la consejería y no adjuntar esa fotocopia, haría clic en esa casilla. De la misma manera con el tema de condición andaluza. Si no quiero aportar ningún documento y quiero que la consejería acceda a mis datos para recabar esa información, haría clic en él. Y de la misma manera con los requisitos o condiciones académicas. Pero imaginaros que yo no quiero que la consejería acceda a mis datos y que yo quiero adjuntar toda la documentación. Desmarcamos esto y nos vamos a... Fijaros, si yo hago clic ahora en adjuntar documentación no me lo permite. Para ello tengo que hacer clic en fotocopia de DNI. ¿Veis? Ahora automáticamente se me selecciona la casilla de adjuntar documentación. La condición andaluza, es decir, que soy andaluz, debo adjuntar el certificado de empadronamiento o una fotocopia de la tarjeta de andaluz o andaluza, pero que solo tienen aquellas personas que viven en el exterior, o sea, fuera de España. Esta tarjeta de andaluz no es la tarjeta de la seguridad social que algunas personas envían. Esta tarjeta de andaluz solo tiene las personas que viven en el exterior, fuera de España, en Francia, en Inglaterra, en otro país. ¿De acuerdo? Luego es obligatorio, si vivís aquí, entregar una fotocopia del certificado de empadronamiento. Y además, pues si he cursado estudios en otro centro, el certificado del centro donde he cursado esos estudios, o fotocopias del título en el caso de que sea necesario. Estos otros apartados están relacionados con las casillas que anteriormente, en el apartado 4, os expliqué. Aquellas personas con excepciones. ¿Vale? Este apartado, por lo tanto, si soy una persona que soy menor de 18 años, trabajador y soy deportista, pues tendría que adjuntar un certificado oficial de ello. Si soy deportista, pues igual. Y si tengo alguna discapacidad, igual. ¿De acuerdo? Y para... Por último, en el apartado 6, como notificación telemática, para recibir alguna información o notificación, os aconsejamos que nos pongáis vuestro correo electrónico y un número de móvil para poneros en contacto con vosotros. Una vez relleno todos los campos, hacemos clic en guardar y continuar el proceso. Mirad, cuando he dado clic sobre el botón guardar, me ha salido esta ventana. No os asustéis. ¿Vale? Vamos a comprobar ahora si nuestra solicitud ha quedado grabada. Nos vamos al botón inicio. Hemos ido para atrás en el navegador. Hacemos clic en el botón inicio. Y nos vamos a... Ya estamos dentro de la secretaría virtual. Y nos vamos ahora a mis trámites. ¿Veis que aparece un 1? Eso significa que tenemos aquí un trámite ya realizado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos ya realizado. Es nuestra solicitud de admisión para el bachillerato. Hacemos clic en acciones. Y veremos que aparece en el punto 1 el trámite número. Tiene este código actualizado a tal hora, tal fecha. Y que aparece como borrador. ¿Veis? Es decir, todavía no lo hemos enviado. Solo lo hemos rellenado. E incluso si hacemos clic sobre este botón, podremos volver a editarlo. ¿De acuerdo? Pero todavía no lo hemos enviado.